domingo soleado en la ciudad de buenos aires precisamente en el barrio de villacrespo aquí estamos con mis pepes yendo hacia adelante vamos al encuentro de unas personas muy especiales vamos a buscar al culón que dice traer un material muy especial para hoy mostrando el barrio la gente pasea hay una temperatura muy agradable un poquito de viento pero suave soportable gente deporteando bicicleteando se hizo mierda bueno seguimos nosotros autito roto las bicicletas nosotros como ahí lo ven nos estamos acercando al gran lugar a la meca es si es la meca así señores del vinilo en la ciudad de buenos aires nos acercamos a un lugar muy particular único e irrepetible vamos al parque centenario más precisamente nos internaremos en el parque e iremos directo a los puestos de vinilos gente cambiando el cd o que va a ir a cambiar nos da el semáforo voy a hacer todas las recorridas tipo humo viste hace la recorrida tipo pobre para los que no pueden ir bueno acá están estos son puesteros barramantero pero con mueblecitos de metal hola cómo estás qué tal todo bien no no me conocen es mentira se ríen se ríen bueno estamos yendo está la bobe porquerías porquerías cd molesto un boludo que va atrás con atrás de la mujer hay muchos de esos más porquerías yo les muestro el humo lo llevo a walmart donde él solo compró tres remeritas y dos accesorios para su hijito no le daba la nafta yo lo llevo a un lugar más terrenal los traigo al parque centenario donde la uy mirá este donde la popular se hace masa remeritas después cuando empezó el tema empezaron a aparecer no le estaban no le estaban no le estaban dicen los habladores acá está lleno de habladores y dice donde estaban las cosas en los 90 la pregunta es donde estaban ellos en los 90 que no veían las cosas nunca se repreguntan a veces discos 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 urditos mira que campera si querés ir a a esquiar y cagarte de frío con esa campera durás 10 minutos lo bueno que te van a encontrar con ese color mirá esta mirá qué lindas lo metemos en tu caja porque a mí en el auto ya de los caños también tenía que hacer algo con los caños porque ya no están diciendo de huevos lindas cosas lástima que le preguntás si te rompe el Juanete del precio que te tira entonces no sabés si los tipos lo traen a pasear a los muñecos o realmente los quieren vender y así le fue al muñequero tenía muñecos carísimos sin cajas todos golpeados se los daba a jugar al hijo y así terminó así que es muy probable que ahora lo lo veamos a ver vamos para allá yo acá estoy monitoreando ves yo ahí me veo a ver estamos yendo estamos yendo para allá guarda con esta espero que se escuche bien es mi primer prueba caminante estoy transmitiendo en un ancho panorámico no estoy en 360 a ver ahí está el culón mirá mirá a ver está el mugriento lo ven ahí con su cacharrito azul más manteros más cuántos discos no sirve ninguno para mí no mirá chile guau mirá ahí está ahí está ahí está el mantelo sí aquí está buen provecho buen provecho están para la foto ahí están para la foto ahora salimos en facebook ya no pasen la criatura boludo sí 100 pesos estamos gracias un tapado no 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 vengo haciendo toda una review del barrio y sí esa es la idea esa es la idea esa es la idea ¿cómo le va a Castillo? parece un linchera Castillo ahí está ¿cómo va? salud a la cámara está filmando está más barato que la 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 ¿cómo va? ¿quién está allá? pero va a sonar mejor hoy no les pusieron tonditos ¿cómo te va? ¿viste que a mí me conocen todos? ¿viste? ¿dónde está la pelea? que nadie me quiere ¿cómo no me van a querer si les compro? yo no hago canje no hago trucada no hago pelotudeces yo vendo ¿no ves? es mi cara es mi filmadora ¿no te asusté? ¿no te asusté? ah no si no no tengo ninguno nada ¿tenés algo de las natas? no ¿qué haces? ¿tenés electrónica ahí? sí bueno vamos a empezar a mirar vi un disco interesante pero el moncho se creía que podía vender a los precios que vendo yo ¿no? así que se perdió la venta ¿qué va a hacer? ahora vamos a ver al amigo Martín y a Pablo a ver ¿qué están haciendo? a ver qué lindo día espero que se escuche lo que grabo si no si no no tiene gracia este vive acá hace un montón ¿qué hace el inglesito? ¿cómo te vas? ¿qué hace loco? ¿qué hace este lobo acá? mucho viaje ah pero yo estoy como la plaga soy estoy en todos lados la buena gente está en todos lados tengo huevito nuevo ¿cómo andan? ¿estás aprendiendo? ¿eh? ¿estás aprendiendo a usar? ya está ya aprendí ¿estó tranca? ¿sí? ¿encontraste el disco? si querés buscarlo ¿qué hija? ¿qué hace amigo? bien vos ¿cómo fue? ¿cómo fue? puedo venir los domingos porque ayer vine pero no no, no los sábados no me deja mi señora ¿cómo fue el viaje? esto es tuyo ¿no? si si decidí en México hablando y un día en Irán